Este lunes se produjo algo curioso en el entreno de la Selección Sub-20 de Aruba, que practicó frente al campo de la Selección Salvadoreña. Los dos porteros del equipo nacional de ese plantel insular trabajaron con la indumentaria de la marca que patrocina a los combinados nacionales de El Salvador. En el caso de los porteros, la ropa tenía el distintivo ES, El Salvador. De acuerdo con un integrante del cuerpo de utilería de la Selección Salvadoreña, hubo una ropa que se perdió en julio de este año en Barranquilla, pero esa fuente no pudo precisar si esa que portaban los porteros de Aruba es parte del lote que se extravió en tierras cafeteras. Por su parte, el delegado de la Selección Sub-20, Walter Reyes, dijo que como fast food se podría hacer una consulta sobre cómo llegó esa indumentaria hasta las manos de la delegación de Aruba. Con imágenes de Samuel Doño, informó para el gráfico.com, Cristian Peñate.